¿Cuántos creen que el aceite se multiplicó? ¿Se acuerdan la viuda que llegó y dijo, ay, ay, tengo que vender a mis hijos porque el profeta se fue y me dejó con deudas? Y le dijo el profeta, una de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó el liceo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y algo amigo se quedó viuda. ¿Cuántos a lo mejor están en una viudez, están solos? Y dice la palabra, y tú sabes que tu siervo era temeroso, pero el acreedor ha venido para llevarse a dos hijos míos como siervos. Diga conmigo, ¿un problema? ¿Ustedes no tienen un problema quizás hoy? ¿Cuántos tienen deudas? Bueno, y dice la palabra del Señor, ¿qué puedo yo hacer por ti? Dime, dime, ¿qué tienes en tu casa? Ella respondió, tu sierva no tiene ninguna cosa en la casa. O sea, todo lo había llevado a la prendería. No tenía nada, ni una vasija, nada. Sino una vasijita de aceite, aló. ¿Sabe qué es lo que tú necesitas para que un milagro se materialice en tu vida? Algo mínimo. A veces pensamos que el Señor va a actuar cuando tenemos cosas grandes. ¿Sabe qué es lo que el Señor necesita para que venga un depósito de multiplicación, para que venga una unción multiplicadora, para que venga una unción de sanidad y de restauración en tu vida? ¿Me estás escuchando, brother? ¿Sabe qué es lo que tú necesitas? Un poquito de fe. Si tú tienes un poquito de fe dentro de tu casa, si tú tienes un poquito de motivación dentro de ti, ese pequeño grano de mostaza se va a convertir en un árbol grande que va a dar fruto, que va a dar follaje, que va a dar cobertura, donde todos los pájaros vendrán a ser nidos. Aló. Pero si... Pero si tú no tienes fe. Si tú no tienes un poquito de fe. ¿Qué tienes tú en casa? Nada. Oye, pero no hay ni siquiera un poquito de aceite. Dijo, si hay un poquito de aceite. Dijo, bueno, ve y enciérrate. Ve y enciérrate con tus hijos. Y prepara vasijas. Y dice la palabra que empezó a multiplicarse el aceite y llenó las vasijas, pagó la deuda. Aló, todo lo que debía y le sobró. ¿Cuántos aplauden su nombre? ¿Sabe qué es lo que no te deja a ti crecer en la fe? Tu frustraciones, tus complejos, tus resentimientos, tu orgullo, tu amargura y tu soberbia. Bota todo eso a la basura. Saca de tu casa espiritual las cosas malas y empieza a desarrollar el aceite de la fe. ¿Cuántos van a cambiar de actitud de ahora en adelante? ¿Cuántos van a cambiar de actitud de ahora en adelante? Wow, aquí como que es difícil predicar. Diga, yo voy a cambiar de actitud. ¿Cuántos van a sacar el poquito, van a sacar ese poquito de aceite que tienen para que vengan cosas grandes? Tienes que declarar. Tienes que creer que el Señor está a tu lado. Que Él quiere perdonar. Que Él quiere quitarte las deudas. Que Él quiere promoverte a ser rey. Yo en cada uno de ustedes veo un David, un guerrero. Y yo quiero que ese guerrero se despierte dentro de cada uno de ustedes. Aló. Yo quiero finalizar con Deuteronomio capítulo 22. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor. ¿Dónde está la clave de la bendición? ¿Dónde está la clave de la bendición? Oír atentamente la voz del Señor. Mire, uno está predicando y a lo mejor tú, tus conflictos, tu amargura, tus temores, están destruyendo la palabra que el Señor quiere implantar en tu corazón. Y por eso no recibes el milagro. Pero dice la palabra, si oyes atentamente. ¿La fe por qué viene? ¿Por el oír qué? La palabra. Y dice, para guardar y poner por obra los mandamientos que yo te prescribo hoy. Yahweh tu Elohim te exaltará. ¿Usted sabe qué es ser exaltado? Salir de abajo y ser promovido a cabeza. Bueno, parece que algunos no están creyendo en esto. Quiero que le diga una cosa, hermano. Todo lo que yo lanzo a esta congregación, los que no quieren creer aquí, se va a las naciones. Todo lo que el Rabino suelta acá y que usted no quiere tomar, se va para México. Se va para los Estados Unidos. Yo he escuchado gente por el internet que me dice, Rabino, la palabra suya, la palabra que me lanzó, cambió mi vida, me motivó y la he creído. Y yo quisiera ver esa misma motivación en algunos de ustedes acá. ¿Me está entendiendo? Y los que no quieren recibir la palabra, eso que yo suelto se viene conmigo nuevamente. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Y dice la palabra, vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Diga, el Señor me quiere bendecir. No es cuestión solamente levantar la mano, es cuestión de creer. Diga, estoy recibiendo con humildad esa palabra. No ponga resistencia a la bendición. El Señor lo quiere bendecir a usted. Dice la palabra, bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Esta ciudad está patas arriba con los políticos ladrones, con los corruptos, con los paracos, con toda la delincuencia que hay. Esta ciudad está patas arriba y los negocios están cerrando y colapsando. Está en disciplina económica. Pero dice la palabra que usted va a ser bendito en la ciudad. Bendito el fruto de tu vientre. Bendito el fruto de tu bestia. La cría de tus vacas, hasta el perro va a estar bendecido. Cuando usted no está bendecido, el perro también lleva del bulto. Bendita tu canasta y tu arteza de amasar. Nunca te va a faltar la harina. Siempre la nevera la vas a tener full. ¿Cuánto lo creen, por favor? Dice la palabra, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. O sea, todos los viajes que hagas, el avión no se va a caer. Amén. Pero digan algo, por favor. Ay, porque uno ve unas caras, Señor. Guau, es difícil ser rabino. Algún día usted me irá a entender cuando le toque predicarle a gente que está desmotivada. ¿Aló? Y dice la palabra, Yahweh derrotará a los enemigos que se levanten contra ti. Si están escuchando, usted tiene promesa que el vecino que se levante contra ti, que te quiera jorobar la vida, el Señor lo va a derrotar. Amén. Por un camino saldrán contra ti, por siete caminos irán de ti. Dice, mire, a mí me han querido matar, a mí me han querido destruir y aquí estoy vivo, fuerte. Dice, Yahweh enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pongas tu mano. Y te bendecirán la tierra que Yahweh te da. Te confirmará el Señor como pueblo, dice. Entonces verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Yahweh se ha invocado sobre ti y te temerán. Ahora mire para los que tienen complejo de pobreza, el verso 11. ¿A cuánto les gusta la bendición? ¿A cuánto les gusta tener buena comida en la casa? ¿A cuánto les gusta vestir bien? Ah, pero Goliat, ¿qué es lo que está haciendo contigo? Diciéndote, tú eres un miserable, tú eres un pecuecoso, tú eres una porquería, tú eres un bruto. Hay muchas maldiciones, tu mamá fue bruta, bruja. ¿Cuántos de ustedes no tuvieron padres brujos, padres ignorantes, padres retrógrados? Entonces el diablo empieza a hablarle a uno de su pasado, empieza a uno a atemorizarlo. Pero hoy el Señor te está diciendo, dice la palabra, Yahweh te hará sobreabundar en bienes. Aló, te abrirá Yahweh su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a su tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones. ¿Por qué no estás viviendo eso? Por desobediencia. ¿Por qué no estás viviendo eso? Porque todavía hay legalidad del diablo. ¿Por qué no estás viviendo eso? Porque eres cobarde. ¿Por qué estás viviendo eso? Porque no crees. ¿Por qué no estás viviendo eso? Porque no desarrollas autoridad. Porque el David que está dentro de ti está apagado, está dormido, pero hoy el David se tiene que despertar. Póngase de pie. Diga gracias, Señor, por esta palabra. Levanten sus manos. Diga gracias, Señor. Yo renuncio en esta noche a la cobardía, a la mediocridad, a la amargura, a la indiferencia. Pero cierren los ojos, hermano. Uno cuando va a hacer guerra, tiene que cerrar los ojos para poder mirar de adentro hacia afuera. Levanten sus manos. No resista la palabra. Algunos piensan que es que, ustedes creen que este mensaje fue que yo lo hice nada más para motivarlos. Yo predico lo que vivo. Y yo creo que hay un Elohim que te quiere levantar como rey en esta ciudad. Y los que están detrás de la radio en las naciones, hagan una oración, hagan una oración. Y diga, Señor, yo renuncio en esta noche al espíritu de cobardía. A todos los demonios que me han arrinconado y me han llevado a ser un cobarde y a salir huyendo. Hoy yo tomo la autoridad del espíritu y pongo los gigantes bajo mis pies. Hoy yo llamo las cosas a la existencia. Hoy le hablo a mi alma y le digo, alma, no te abatas. Confía en el Señor. Y hoy llamo a la existencia, a que se desarrolle en mi vida el espíritu davídico, el espíritu de guerra, el espíritu de unción y de autoridad. Ten la mano levantada. Tenga la mano levantada. Si usted cierra los ojos y se va al río, va a encontrar la piedra con que va a destruir al gigante. Hay una piedra que va a destruir al gigante. Y está dentro del río del espíritu. Está dentro de ti. Entre todo lo que tú tienes, hay algo, hay una piedra, hay un arma que tú vas a usar para destruir al enemigo. Y es tu fe. Toma esa piedra, úsala. Te dice el Espíritu Santo, no temas. Usa mi nombre. Háblale al gigante. No te dejes atemorizar. Atemorízalo tú, háblale. Y él va a salir huyendo. Y va a caer a tus pies, te dice el Señor. No te frustres. No mires tus temores, tus complejos. No mires tus limitaciones. Mira lo que tú puedes hacer en mi nombre. Mientras tienes los ojos cerrados, el espíritu está fluyendo. Padre, tócalos. Padre, tócalos. Padre, tócalos. Impártele fe. Suelto mi boca. Suelto mi boca. Suelto, Padre, estas palabras. Mojadas en fe. Mojadas en la unción. En el aceite del Espíritu. En el nombre de Yahshua. Suelto unción a las naciones. Suelto unción al que está desanimado. Declaro que el espíritu de la guerra se despierta en las naciones. Se despiertan mis hermanos acá en Colombia. Y ellos se levantan a pelear. No se dejan atemorizar. Sino que ellos atemorizan al diablo y lo ponen bajo sus pies. Aleluya. Aleluya. Tenga su mano levantada. Tenga su mano levantada. Tenga su mano levantada. Hay hermanos aquí que hoy vinieron con una energía pesada. Pero es que siempre, siempre se están dejando, siempre están abriendo puertas. Siempre están abriendo puertas. Ya definitivamente cierran las puertas, hermano. Cuando sople. Cuando sople. Cuando sople. Controlo los aires ahora. Y cuando sople. Los demonios que están atormentando a algunas mujeres en esta congregación. Van a salir por todos. Y van a quedar ahí libres. En el nombre de Yahshua. Y van a caer ahí en la silla. En el nombre de Yahshua ahora. Ahí está. Ahí ahora, ahora. Ahora. Yo doy orden a esos diablos que se vayan de tu vida. Yo doy orden a esos diablos que se vayan de tu vida. Goliat, sal de ahí. Depresión, miedo, temor. Sales de ahí. Suelta, mi hermana. Te mando al infierno. Doy orden a los ángeles. Que te llevan a lo profundo de los infiernos. Por respiro profundo. Por respiro profundo. Por lágrimas. Por respiro profundo. Por lágrimas. Están saliendo los diablos. Está saliendo la opresión. Está saliendo la opresión. La brujería. La hechicería. La manipulación. Ahora. 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 Uno. Dos. Tres. Allá en las naciones. Doy orden de salida a la brujería. La hechicería. Por respiro profundo. Por lágrimas. Por eructo. Por bostezo. Fuera. 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 Levanten las manos. Diga Padre. En el nombre de Yeshua. Yo recibo hoy sanidad. Yo recibo hoy llenura de tu espíritu. Yo tomo esta semana en victoria. Yo tomo esta semana en bendición. Vamos. Vamos. Declárelo. Declaro esta semana bendecida. Prosperada. En salud. Y diga ahora me dispongo. A pactar. A sembrar. A bendecir el reino. Y yo declaro que las puertas. Están abiertas hoy. Para tomar grandes botines. Grandes tesoros. Hoy me declaro sano. Totalmente de la enfermedad. Y declaro a Goliat. Vencido y destruido. En el nombre de Yeshua. Amén. Oh y... Lo��... Amén. 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 Gracias.